Buenas, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la vitamina C, la importancia, sus beneficios y las dosis que debemos de consumir al día. ¿Y por qué la vitamina C? Porque todo el mundo ahora que empiezan las lluvias y cuando la gente se empieza a resfriar, tome vitamina C. Tome vitamina C son las principales recomendaciones que uno escucha siempre en la calle. Entonces vamos a ver por qué la gente siempre recomienda esta vitamina. Bueno, importante dentro de los beneficios o las funciones que tiene la vitamina C en nuestro cuerpo es que primeramente ayuda en la cicatrización de heridas. Es un componente importante. Cuando hay alguna herida y el cuerpo tiene que hacer el proceso de sanación, la vitamina C va a ayudar muchísimo. Luego, pues sí, fortalece y aumenta las defensas del cuerpo o fortalece el sistema inmune. De ahí la recomendación que todo el mundo da cuando la gente está resfriada o se resfría mucho. ¿Por qué se resfría tanto? Tome más vitamina C, que es parte de la recomendación porque sí tiene una función importante en fortalecer el sistema inmune. Ayuda en las reacciones alérgicas o a que por lo menos estas sean menos severas y aumenta la absorción de hierro. De ahí la importancia que cuando algún niño o alguna persona tiene anemia siempre se les recomienda también pues combinarlo con algún alimento fuente de vitamina C para que mejore la absorción de ese hierro y se desperdice menos hierro en el proceso metabólico o absorción de este nutriente. ¿Cuál es la dosis diaria recomendada? Bueno, pues todo depende de la edad y del sexo. En hombres aproximadamente son 90 miligramos por día. En mujeres van a ser 75, en niños va a, en niños como de diferentes edades hay entre 24 y 45 y en adolescentes son 75 miligramos al día. Esto equivale aproximadamente en niños entre una y dos porciones y entre adultos entre una y tres porciones. Va a ser importante o tres alimentos fuente de esta vitamina. ¿Cuáles alimentos son fuentes? Bueno, las frutas frescas, los cítricos como las naranjas, el limón ácido, el limón dulce y las mandarinas. También en las otras frutas como las guayabas, la papaya, piña, las fresas también tienen importante cantidad, mango verde, mango maduro, el caza, el yuplom. La mayoría de frutas van a tener algún poco de vitamina C, sin embargo pues esas son las que más contenido tienen. Aunque parezca paradójico, una guayaba tiene mucha más vitamina C que una naranja. Entonces también la importancia de seleccionar las fuentes adecuadas. Dentro de los vegetales crudos principalmente tenemos el perejil, chile dulce, coliflor, brócoli, hierbabuena, las hojas verdes y el repollo morado también son fuente de vitamina C. ¿Y por qué les hablo de vegetales crudos? Porque resulta que la vitamina C se inactiva con el calor. Entonces en el momento en que yo caliento o le aplico un poquito de calor a la vitamina C, esta se inactiva o perdemos mucha vitamina C. De igual manera el oxígeno o cuando la combinamos con leche o alimentos muy básicos o cuando el agua también inactiva la vitamina C y mantener las frutas por mucho tiempo de almacenamiento o los alimentos. De ahí la importancia de comer lo más fresco posible. Recuerde, una o dos porciones al día de alimentos fuentes de vitamina C nos va a dar la dosis necesaria para fortalecer nuestro sistema inmune. Y eso sería todo por y nos vemos la próxima semana.